Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino, es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas, es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Periplo de viajes que hicimos, de travesuras, de más de andanzas, de literatura y todo esto Mi nombre es Alejandro García, me acompaña como siempre Mario Yo soy Mario Medel, en fin, el ROT Imagínense, al penúltimo ya nos acordamos el nombre de quienes somos Pues ya estamos por terminar el siguiente, realmente fue muy intenso Agradecemos todo el apoyo que nos han dado Y vamos a continuar con un programa muy interesante Que es el de ladridos y versos Ladridos entre versos Entre versos Lo titulamos así porque nos vamos a abocar a la presencia del perrito De los canes, del perro No solamente en la literatura, sino en el cine, la poesía, la música, la pintura y demás Caricatura, cultura popular La caricatura, cultura popular, digo Nos va a dar para bastante para hacerlo Y Mario, como siempre, iniciando con un excelente rap Y ahora vamos a una dinámica Lo va a rapear Y en base al rap vamos a ir comentando cosas muy bonitas En torno a los perritos y perritas que tenemos por aquí y por allá Efectivamente, traigo a preparar una canción sobre algunos perros trascendentes En la literatura, en el cine, en el deporte Vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a rapear completo Y posteriormente vamos a profundizar en el segundo verso Ya en el primero en radio lo hicimos Así que bueno, esta sería una segunda parte del programa La primera fue en radio Y dice así En 1518, juguetona y cazadora Llega una cana europea a la zona de Tabasco Y a las 12 de la noche puedo verlo justo ahora Un negro perro del mal en el borde del peñasco En 1518, juguetona y cazadora Llega una cana europea a la zona de Tabasco Y a las 12 de la noche puedo verlo justo ahora Un negro perro del mal en el borde del peñasco Soy la rabia en cuyo escrita por Stephen King El hijo del perro aguayo dando su vida en el ring Soy el largos que a Ulises en la odisea esperado Fiel a lo jachico por estar siempre a tu lado Son mis amores perros en una tarde de perros ¿Acaso no escuchas ladrar a los perros? Son mis perros de reserva con un blanco colmillo Un perro callejero a lo Valentín Trujillo Son mis memorias de tico Un perro letrado que consuelo pan y por primera vez atado Mi caballo perro y rifle de José Rubén Romero Con dinero baila el perro y el perro No come perro, otro perro con ese hueso Tanto perro, un solo hueso Para un zorro, un sabueso Somos sos y sabuesos Soy el gran asalto de los Doberman El rottweiler mexicano de origen alemán No soy super canso y un cancerbero Con mi pata de perro recorriendo el mundo entero Enfrentando a Sherlock Holmes La misma imagen del mal Sabueso de Baskerville Un diabólico animal No soy super canso y un cancerbero Enfrentando a Sherlock Holmes La misma imagen del mal Con mi pata de perro recorriendo el mundo entero Sabueso de Baskerville Un diabólico animal Eugenio Aguirre el perro de la señora Gutiérrez Es carnet de perro de Pedro Juan Gutiérrez Es ángel de campo con la muerte de Abelardo De Lope de Vega el perro del hortelano La vida de su ama el perro Flush narrando De Virginia Woolf que nos está presentando Alberto Vázquez Figueroa como un perro rabioso De Butengrar señor de perro y miladrido glorioso El perro Trick Track de Marimar Pulgoso Soy el Dino Pica Piedra Rizodelis No Pulgoso Soy el Mamut de Munra El Astro de Super Ayudante de Santa Puchino Muni Cooper Soy César Millán Educando a Canes Le tiro el perro de Canes En el Festival de Canes Perro que ladrano muerde De noche desconfía Soy el Canis Lupus Sin manada y sin jauría No soy super canso y un cancerbero Con mi pata de perro recorriendo el mundo entero Enfrentando a Sherlock Holmes La misma imagen del mal Sabueso de Baskerville Un diabólico animal O acaso me ven llorando Volar de perros Muy bien Si te dan cuenta Es bastante la posibilidad De hablar sobre los perros En este pequeño rap Que se hizo Mario Pero pequeño en cuanto a extensión Pero profundo en cuanto a intención Porque realmente aparece Bastante mencionado el perro Ya lo hicimos en el programa de radio Ya empezamos a platicar Simplemente recordemos rápidamente Que el perro aquí en México Se conocía El perro prehispánico El escuincle El cholo escuincle Que también tiene carácter divino El perro que acompañaba a los muertos al inframundo Hablamos rápidamente también De la llegada del perro El primer perrito Una perrita que andaba Y por ahí se perdió en 1518 En la selva de Tabasco Otras expediciones que regresaron La encontraron por ahí Feliz y juguetón Pero bueno Mario A ver Vamos a hacer la dinámica Porque es muy interesante Recuerden que estamos promoviendo La lectura como siempre Y dense cuenta Que para que Mario haya hecho este rap Tuvo que haber investigado bastante Leído bastante Visto bastante Conocido bastante Para poder platicar A ver vamos a empezar Porque digo es realmente riquísimo Lo que vamos a platicar Y haremos infinidad de programas Con esto Y bueno Aquí se haga una aclaración Muchas veces cuando uno hace el rap Por la premura Del requerimiento Busca en mi caso Títulos de novelas Si me siento culpable De decir que algunas De las que están aquí No las he leído En este segundo verso Por ejemplo Hay varias que no he leído Y vamos a empezar Y vamos a empezar el segundo verso Donde se va a explicar Sobre el maestro Alejandro García Que es el que más predomina En el tema Lo siguiente Eugenio Aguirre El perro De la señora Gutiérrez Es carné de perro De Pedro Juan Gutiérrez Bueno Aquí que dice Mario Igual Hay una gran cantidad De novelas Y cuentos Que abordan Hace rato Platicábamos De uno de los cuentos Básicos De don Juan Rulfo Que aparece en el Llano en Llamas Que es porque ¿Acaso no oyes Que no oyes Ladrar a los perros Que viene en el Llano en Llamas Es un cuento maravilloso Realmente Hay una película La película Fíjense que curiosamente Qué bueno que se llama Mario Esto Las películas en torno A Juan Rulfo Obviamente Pedro Páramo Y ciertas actuaciones Del Llano en Llamas Macario por ejemplo No son tan buenas Curiosamente Siempre cuando quieren Abordar a don Pedro Páramo O los cuentos de Juan Rulfo Lo hacen muy solemne Y no realmente Don Juan Rulfo Era muy irónico Y el cuento De que no oyes Ladrar a los perros Tiene un tinte de ironía Y de malicia brutal No vamos a platicar Lo que siempre hemos dicho Mario y yo Estamos promoviendo Que ustedes lean Que busquen el cuento En cualquier biblioteca Lo van a encontrar De sus secundarias técnicas Que no oyes Ladrar a los perros Que viene en el Llano en Llamas Y el final es dramático Es un padre Que lleva a su hijo Sobre los hombros El hijo va agonizando Y él va haciendo un soliloquio Platicando, comentando Y al final se pierde Hasta la esperanza misma Que no les voy a decir Que viene en el cuento Y como decía Mario Hay una gran cantidad De novelas Cuentos que abordan A los perros Mario y yo Estamos preparando Un libro Que se llama Vida de perros Es un libro Que va a tratar Sobre los perros En la historia La literatura El arte Como pequeños fragmentos Para que tampoco Sea tan empalagoso Y demás Y hay otra que señal De Eugenio Aguirre Eugenio Aguirre Está caracterizado Por novelas De índole histórica Y aborda también Un poquito de eso Pero hay una novela Que a mí realmente Bueno es un cuento breve Que se llama Los cachorros De Vargas Llosa Pero no es un cuento breve Disculpe Es un cuento largo Se llama Los cachorros Que es realmente Espeluznante No, practicamos Leanlo Se llama Los cachorros Película Con José Alonso Y María Rojo La película De los cachorros Aborda Lamentablemente Es un niño Que sufrió un problema Con un perro Leanlo Recuerden que Mario Vargas Llosa Es escritor peruano Vargas Llosa Se caracterizó Estudió en una escuela Militar Y esto le permitió Abrevar Lo que era el ambiente Militar En las escuelas El final Realmente es intenso De los cachorros Y la película mexicana Que señala muy bien Mario Con José Alonso Y María Rojo Esta Elena Rojo Elena Rojo Que fue su esposa Un tiempo Aborda Que pasa después Cuando ese joven Ya le sucedió Un problema Con los perritos Véanla Inclusive Bueno yo tengo En este rap Solo metí Lo nuevo Tengo un verso Que dice Ustedes son cachorros A lo Vargas Llosa Algo les hace falta Con una mujer Flush 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 es una novela Muy breve Y les recomiendo Bastante Que es la visión De un perro En torno a Igualmente María Luisa Puga Escribió Las razones del lago Donde es la visión A través de un perro Es decir El perro va platicando Lo que va sucediendo Y esto es muy importante Realmente en la literatura Mexicana e internacional La figura del perro Primera como personaje Segunda Como el que relata La historia Ha sido muy interesante Es como se va gestando La vida De que está pasando A través de la vida Del perro Les recomiendo Bastante Tico Me llama mucho La atención No es fácil De encontrar Son estas novelas De 1931 Escritas en México Es una novela No muy buena Pero es interesante Como Tico El perrito Es el que platica Las aventuras Es un perro De compañía Un perro De una gente rica Y va platicando Tiene curiosamente Un prólogo Don Alfonso Reyes Yo creo que eran amigos Por ahí se lo hizo Es el indudable Flush De Virginia ¿Qué más tenemos Mario? ¿Qué más tenemos? Ya mencionamos El de La vida de su ama El perro Flush Narrando De Virginia Wolf Que nos está presentando ¿Qué otro? ¿Qué otro tenemos? Es Ángel de Campo Con la muerte De Abelardo De lo Sí Pero me puse triste Porque Ángel de Campo Fue un excelente cronista Del siglo XIX Ángel de Campo No del campo Ángel de Campo Escribió Él fue un escritor Y cronista Muy importante En periódicos Como El Imparcial Pero también hizo Grandes crónicas Publicadas En torno a libros Hay un librito Pequeñito Que lo pueden encontrar Fácilmente Se llama Ocios y Apuntes Ángel de Campo Es el autor Y trata de un perrito Callejero Que se llama Abelardo Igual como dice Mario No vamos a platicar La historia Lo pueden encontrar En cualquier biblioteca De la CEP Lo publicó El Conaculto Hace muchos años Y es muy interesante Y muy triste Porque el pobre perrito Sufre bastante Hace poco Mario Y yo tuvimos la oportunidad De ir hacia el sur Yo le comentaba Y él no me creía Que ahí en Tlalpan A la vuelta De casi llegando A hospital psiquiátrico Pasando periférico Hay un monumento El monumento Al perro solo vino Es el monumento Al perro callejero Es un monumento Que está sobre Insurgente Sur En honor a estos Perros callejeros Que lamentablemente Vienen una vida Muy triste Y bueno Pues aquí Abelardo En Ángel de Campo También se recrea Que es una crónica Del siglo XIX Bueno en el programa pasado Creo que hice una improvisación Donde menciona ese perro Dice Más o menos así Recuerdo el verso El perro solo vino Vino recargado Y fino a fino El tino en el camino Resultó ser buen canino Aquel padrino En el casino Indudable Y curiosamente A veces hacemos juegos De palabras Porque el perro solo vino Se convierte en hombre Pero es un juego de palabras ¿Dónde vino ese perro? Solo vino Solo llegó Solo vino Es como cuando decimos Voy a hacer mi quehacer O sea mi quehacer Se convierte ya En un verbo como tal Pero al final Es un juego de palabras ¿Qué tienes que hacer? Pues nada Entonces voy a hacer mi quehacer Se dan cuenta Y el perro solo vino Y lo adquiere ¿Qué más tenemos? Porque realmente es impresionante Tenemos otro verso Donde menciono también Una parte de la literatura Y refranes Dice así Mi caballo Perro y rifle De José Rubén Romero Con dinero Baila el perro Y el perro No come perro Otro perro Con ese hueso Tanto perro Un solo hueso Para un zorro Un sabueso Somos socios Sabuesos Muy bien Aquí Mario y yo Lo recopilamos Si quieren conocer más Mario trajo este libro Recuerden que Somos colonistas También de la colonia industrial Aquí está Aquí está Nosotros sacamos este boletín Hace mucho tiempo Hace más de dos años Dos años Y ahí terminaste Pueden encontrarlo De fauna literaria Igual Permítanme Bueno en el acercamiento Voy a dar las páginas En las que continúa Claro Igualmente Si quieren consultarlo En la gaceta En Pulso Pulso es una gaceta Que se publica En el plantel Naucalpan En esta gaceta Estamos sacando Precisamente también Artículos sobre animales Curiosos y demás Y también precisamente Viene sobre el perro Lo pueden consultar Sin ningún problema Busquen Pulso Plantel Naucalpan Y ahí precisamente aparece Mira vamos a un acercamiento Este es de nuestro Bueno el libro Que publicamos Del boletín Se llama Boletín La industrial Boletín Histórico Artístico Y Cultural Lo pueden conseguir Con nosotros Sin ningún problema Y ojalá Pueda haber un acercamiento Aquí Ojalá puedan hacer Aquí Sé que no es tan buena La imagen Esta la hizo Claudio Linati Un grabador Del siglo XIX Y es muy interesante Porque aparece El Lépero Lépero Curiosamente Era un tipo popular ¿Qué es un tipo popular? Son las personas Que hacían ciertas actividades O no las hacían En este caso Y es un personaje Que está recargado En la pared Sin hacer nada Y tiene un perrito Callejero Apenas ahí Simpaticón Es el perro Solo vino Del siglo XIX Quien quiera consultar más Y conocer más Les recomiendo Que nos consulten A mí y a Mario Estamos en la Gaceta No lo trajimos Que estoy bromeando Dentro de todas De todas las caricaturas De todas las caricaturas De Hannah Barbera De esta asociación De los años 60 Famosísimas Por los Firestone Los Picapiedra Los supersónicos Y demás La única caricatura Que ha sobrevivido Y que tiene más De mi edad Más de 50 años Yo tengo 46 años Es la del Scooby-Doo Scooby-Doo Ha evolucionado De una manera magistral Ha permanecido En los años 60 Han salido En el Ministerio CSA Actualmente Salió también Con Invitado Con los Keys Salió también Con este En la Lucha Libre Scooby-Doo Ha salido Con Korn Una banda de metal Se puede decir Con Keys Con la WWE Y también Curiosamente Los Picapiedra Creo que salen Con WWE La empresa de lucha libre Pero curiosamente Scooby-Doo Bueno El Firestone Se ha permanecido Los grandes herederos Son los Simpsons Picapiedra Pero los Los Scooby-Doo Ha permanecido Como caricatura O sea Se ha mantenido En varias series Temporadas Y demás O sea No es algo Que se recuerde Ah yo me acuerdo Que los Picapiedra No 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 Se ha mantenido Se han hecho Varias temporadas Salió Scrappy-Doo Hay dos películas Que filmó Prusamente La actriz de Una de Freddy Prince Jr. Y Jennifer Love Hewitt Creo Creo De películas como tales Hay cuatro De películas De personajes Que están actuando Con Scooby-Doo Unas muy criticables También no han sido No han logrado Bajar este gran misterio Que tiene Don Scooby-Doo Para que se den cuenta Que en las caricaturas Aparecen Y bueno Diego Está todo el perro cobarde Y todo este tipo de cosas Bueno en algún verso Ya lo he cantado De la canción Ando High Hago referencia a Scooby-Doo No como un icono Sino de la siguiente manera Nominación al Oscar Lo suyo es Scary Movie Yo soy un Rottweiler El resto como Scooby ¿Qué quiere decir? Explico Que el Rottweiler Es de carácter fuerte Un tanto Tiene presencia imponente Y Scooby-Doo Es una caricatura Es como decir El carácter del rapero Es fuerte Y los que aspiran A ser raperos Que no lo son Lo son caricatura ¿Pero ha durado Scooby-Doo? Durar más de 50 años En el gusto De las generaciones En lo personal A mí no me No me llama la atención Scooby-Doo Sin embargo Hay canciones Que menciono Bueno de perros Que caricatura Que dice así De Gutengras Años de perro Y miladrido glorioso Alberto Vázquez Figueroa Como un perro rabioso Eso fue literatura Ahora caricatura El perro Tric-Trac De Marimar Pulgoso Soy el Dino Pica-Piedra Rizade Lindo Pulgoso Soy el Mamut De Munra El Astro De Super Ayudarte De Santa Puchi En un Mini Cooper Nada más que ahí sí Que vamos a tener que acudir A sus papás de ustedes Porque no van a ubicar A Lindo Pulgoso Lindo Pulgoso Es una caricatura También de Hanna Barbera Viejísima Que salió Pues también lo que Platicamos hace rato De cómo hay caricaturas Que permanecen Y demás Y Lindo Pulgoso Apareció en varios fragmentos De Hanna Barbera En el varón Y luego también salió Una de Rodas Mágicas Aparecían en una carrera Que hacían todas las caricaturas De Hanna Barbera Acudan a sus papás Y sé que ustedes Los alumnos de secundaria técnica Son muy muy jóvenes A sus papás O hasta a sus abuelitos Para que les recuerde A Lindo Pulgoso Que pasa Y bueno Dino Que bueno que Mario Lo mencionó De los Pedro Picapiedra Indudable Trick Track Quiero que Mario Aonde más en ello Porque no es una caricatura Pero si fue una telenovela Que Mario sabe mucho Sobre todo por el aspecto Rapero Bueno Trick Track Era una telenovela De Canal 13 Cuando hacía sus inicios En donde debuta Bárbara Mori Aparece por primera vez El personaje de Broso El payaso tenebroso Trick Track Que era un perro Que era rapero Era rapero La voz del perro La daba Claudio Yarto Más o menos La canción Recuerdo que iba así Trick Track Chulitos Es mi nombre Y voy ladrando Rapeando No seas hombre Pero este caso Es particular Aquí ya en el estudio Están bailando A ver si gustan pasar acá A bailarla Por favor Aquí están Ayúdenos El caso es particular Ahí se me cae El caso es particular Se han dado dos casos El primero fue Pulgoso Este perro salía Con Marimar Una telenovela Que interpretaba Talía En Televisa Y salía como Pulgoso Así se llamaba Pulgoso Y salía hablando Con Marimar Y todo Todo bien coqueto Bien padre Allá en la playa Sin embargo Yo creo que no le llegaron Al precio al perro Se cambia con TV Azteca Traicionó Traicionó Y hace Trick Track Y se vuelve un hit Para el momento Dije que era un caso Particular de los perros Si recuerdan Amores perros La trama Creo que el personaje Principal canino Es el Kofi El Kofi es un Rottweiler Que sale Creo que está involucrado En las tres etapas Que dura la película Sin embargo Este perro Ya había tenido Apariciones previas Perdón En la televisión En la telenovela Lintrusa Interpretada por Gaby Spanik Ella da vida A un personaje Donde Bueno Un doble personaje Donde uno de esos personajes Carece del sentido De la vista Y al lado Pero quiero que interrumpa Mario Y ahorita que están precisamente Aquí estamos recordando Estamos ya también aquí Recordando telenovelas Recuerden que las telenovelas No solamente son parte De la división popular También ha sido historia Este Si quieren conocer por ahí En la biblioteca José Vasconcelos En cualquier biblioteca Van a encontrar Una Dos ejemplares De la De la editorial Clio Que se llama Lágrimas de colección Son dos Libros de historia Sobre las telenovelas En México No crean que simplemente Estamos divirtiendo La telenovela También te permite Entender muchas veces La postura Las ideas de la gente Las tradiciones Las costumbres Yo creo que hoy en día Sería bueno El entorno El entorno Social e histórico Recuerden que estamos A punto de terminar Vamos a hacer nuestra programación Para el siguiente año Y yo creo que sería interesante Que habláramos de las telenovelas Como elemento histórico Literario Porque muchos Fueron Por ejemplo Vicente Leñero El gran escritor mexicano Que recientemente fallecido Fue guionista Gabriel García Márquez También fue guionista De telenovelas Porque realmente Las telenovelas Tienen una dinámica Muy diferente Y que te permiten también Manejar diálogos Personajes Trama Y que a veces Como dice Muy bien Mario Son parte de la cultura popular Que son indudables Entonces aquí Imagínense Este perrito Aparece y se va relajando En las telenovelas El pulgoso Aparece en dos telenovelas El coffee A lo mejor se molestó Porque le pusieron pulgoso Y pues se pasó a Porque le pusieron Un nombre mejor Trick Track Y yo creo que Aceptó el cambio Nunca sabremos Qué pasó Oye No estoy bromeando El perro sigue vivo No creo que ya falleció El que creo que sigue vivo Fue el coffee Ya de estar muy grande El rottweiler De hecho fue por eso La idea De que Me puse a Phil rottweiler En honor al coffee Bueno ya casi estamos Por finalizar Recuerden que el siguiente programa No es su último programa Pero no así estaremos El siguiente año De mi parte ha sido todo Mi nombre es Alejandro García Mari Yo soy Mario Mario Medel El Phil El rottweiler Y acá Y acá Estudio Esfuella secundaria técnica Por la superación De México 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 Subtitulado por Juntos Subtitulado por Juntos Subtitulado por Juntos Gracias por ver el video.